Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aries, qué bueno que estás ahí. Cuidado, Aries. El mensaje en el día de hoy es los compadrascos. Cuando uno tiene así como un compadre o una persona que está ahí con uno para arriba y para abajo, se convierte en un gran amigo. Ese compadre, ese amigo ahí también se puede convertir en un enemigo. Así que yo te diría que vamos a aclarar cualquier situación y más que todo, cuando hacemos negocio con compadres, con amigos, oh, hermano, se termina eso y ahí vamos a causar grandes dolores también a nuestra madre que se preocupa mucho por la familia. Ciertas discusiones que tenemos que quitárnoslo y más que todo con superiores de trabajo también. Porque hay gente como muy arrogante en tu trabajo últimamente, pero vas a tener que quedarte ahí tranquilito hasta que no se te presente otras cosas. Tómate el tiempo, tómate la calma porque van a venir cosas muy buenas para ti. No te sientas acorazado porque también hay que aperturarse un poco porque no te puedes poner así como un armazón de hierro esperando que todo el mundo te golpee y tú ahí aguantando. No, 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 también uno tiene que defenderse, ¿no? Usted sabe que uno tiene que defenderse de cualquier forma y de cualquier manera, pero con inteligencia. No tampoco debemos vivir de la arrogancia y pensando que todo el mundo es enemigo de nosotros. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.